Nos vamos con Ani a volar ¿Qué tal? Y ahora la agarro ahí, al revés Perchu, perchu, vos confío, perchu Un pasito a tu izquierda Cuando limpies, ahorita vos vas a sentir tirones Acompañás esos tirones, no te preocupes Y vos hacia donde te tiras, lo seguiste Por otra razón te tengo Acá quedamos medio en un escaloncito Estamos como altos para recorrer Bueno Un pasito a tu izquierda No, no, está barro Ahí va a entrar una, parece Vamos a que pase No, esto es porque la vela no tiene presión Para que no se levanta Ahí con él ahí No, está bien Un poquito ahí No, no, está barro No, estoy Jasmine No, abajo sigue enchufada. 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 ¡Wow! Increíble. ¡Qué lindo, viste que en el aire iba a ser otra cosa, no te mentir, ¿no? ¡Uuuh! ¡Oficina! ¡Oficina, viernes! ¡Guau! Acá atiendo al público. Acá atiendo al público. ¡Qué tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Uh! ¡Increíble! 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 Así vamos a poder volar más tiempo. ¡Mierda! 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 Y te vas torciendo. Ahora vamos a ir a la derecha que estamos en una sentencia térmica. ¡Mierda! ¡Qué increíble! ¡La térmica! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Mierda! 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 Realmente, eh, sorprendecido Si, es que te parezco ¿Por qué te piensas que es que estoy muy bien a vivir acá? Hace 25 años ya Increíble Increíble Te emociona, eh? Si Y esta, ¿cómo se llama? Estas son las descendentes Están las térmicas que suben y las descendentes que bajan ¿Por qué? Increíble ¿Por qué? ¿Puedo ir a la búsqueda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no es para cagones La mierda La volvés a apoyar porque lo importante Antes que disfrutes del vuelo Totalmente Un par de tomas, después para el video La volvés a apoyar 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 ¡Coño! ¡Comparación! Operación Tienen más o menos contado Que es media hora y horas 20 minutos A veces se terminan mareando Si, no, no, es como fuertes Sobre todo si no estás acostumbrado La mía Y bajás a 12 Generalmente A veces A veces A veces Aterrizar donde salimos Y que está más fácil Para el viento Si, por eso me acuerdo a las condiciones Del viento, ahí vemos Ufff, mierda Que es lo que conviene Ufff 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 Uff! Ufff Eeeh Vamos bien Ani Vamos bien, vamos bien Por ahí me temen un poco los brazos Por eso la cámara apoyada Y la cámara apoyada entre las piernas Y la cámara apoyada No podés contar Te olvidé, estás del vuelo Exactamente, ahí estás Son como ráfagas Son como momentos Sí, más intensos Sí Yo ahora te digo Wow Increíble Perchu Perchu, le damos feliz cumpleaños a Mariela Mariela Suera Perchu, feliz cumple Mariela No me hagas declaraciones No se puede coordinar una cosa con la otra Ahora, ningún hombre te hizo sentir esto Decime la verdad No, la verdad que no Es una mezcla muy intensa Además, no me queda otra que confiere en vos Increíble ¿Qué tal? Terrasa, terrasa, este cumpleaños Ah, bien arriba, ¿no? Bien arriba, Mariela Ha, 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 ha No, 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 no No, 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 no No, 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 no Menino No, 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 no Solo es con la sesión Sumda No, 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 no Son como madre Tú mail Te llamas Un poco te llamas Un poco te llamas Un poco te llamas No Un poco Sí Me gustan las alturas Pero te digo que si no estás acostumbrado Claro Obvio Yo voy a que vayamos bajando Y acá podemos ¿Cómo hacés para...? Sí, vamos a probar Si no vamos a grabar Ok ¿Qué hora hemos estado? ¿15? Sí Después nos fijamos en la cámara Para mí esto ya es Sufi Sufi Merchu ¿Cómo lo más? La mierda, ¿qué hago? Nada ¿Puedes estar un poquito más? ¿Hasta qué? ¿No se lo va? Sí, suéltala, si está atrás Tira bien para atrás Ahí Estoy más cómoda Fuertísimo ¿Vos decís más allá? Ahora vamos a hacer el cuerpo a la derecha ¿Para qué me lo agarro? No, no te agarro el cuerpo Vamos a la derecha Ok La vista del horizonte La mierda A la derecha siempre A la derecha Nos mantenemos a la derecha Vamos a ganar un poquito de altura Y vamos a aterrizar allá atrás Que es más seguro, más rápido, más cómodo Vamos por lo seguro Vámonos seguro Y allá se empieza a ver la cumbre Increíble 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 ¿A la derecha? ¿A la derecha? A la derecha Sí, a la derecha Esta casona increíble Que se va a tener en la derecha Esta casona increíble que ya va a tener en la derecha Tal vez ligado por nosotros ¿Ok? Inc editors Increíble sentencia Increíble Qué maravilla En este lugar increíble ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La aguanta, la aguanta, la aguanta La caja está ahí y se le hace para nada Aterrizar Por todos lados Aterrizar 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 Aterrizar